Más en yo irá y me siento que en ver Dono acá que en día ya como no van leer Más en yo irá y me siento que en ver Dono acá que en día ya como no van leer Me siento que en la casa no van tan a pisar Dúrmán yo irá en la pauta que en día Como no gan hao buda, como no gan hao lal Ya es esa, ya no gan va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!